¿Cómo hacer para que nuestros productos nos duren mucho más tiempo? Para que podamos conservarlos de una manera correcta. Y para eso, en este video te voy a estar hablando, te voy a estar explicando mejor cómo tú puedes realizar un proceso de conservación de manera que tú puedas utilizar algunos productos que nos van a servir para conservar los alimentos, pero también va a haber una forma natural. Entonces vamos a iniciar por la manera más natural que nosotros podamos tener en cuenta para realizar la estandarización de un producto alimenticio. Entonces vamos a tener en cuenta que la conservación va a depender mucho de algo que es muy importante dentro de la industria alimentaria, que son las buenas prácticas de manufactura o las buenas prácticas higiénicas. Esto nos invita a que nosotros en todo momento estemos pensando que a nuestro alrededor van a haber microorganismos que a pesar de que no los podemos ver nosotros a simple vista, sabemos que están ahí presentes lo que son bacterias, hongos, microorganismos, que si pueden llegar a nuestro alimento, nuestro producto y encuentran un ambiente óptimo en donde haya una adecuada actividad cuosa, un pH óptimo para que ellos puedan crecer o se puedan desarrollar, entonces vamos a darnos cuenta que estas buenas prácticas de manufactura van a alimentar su acción, van a alimentar que ellos sigan creciendo y se sigan desarrollando. Entonces es muy importante que el manipulador de alimentos o la persona que está trabajando con alimentos, pues tenga en cuenta que en todo momento debe manejar una buena higiene en los procesos. Más allá de las buenas prácticas de manufactura, vamos a centrarnos en un ejemplo. Digamos que yo estoy elaborando una mermelada. Esa mermelada va a tener unas condiciones que me van a ayudar a mí para que se me vaya esta mermelada a conservar por mucho más tiempo, que no se me vaya a dañar, que no vayan a ver aparición de algunos hongos dentro de la elaboración de ella misma. Entonces vamos a darnos cuenta que un factor de conservación natural o propio de esta mermelada va a ser el azúcar. El azúcar, en este caso, para este producto, va a actuar como agente conservante. Otro agente conservante va a ser la acidez medida como pH. Esta acidez me va a garantizar a mí que si tiene un correcto valor de acidez en la mermelada, va a ser que también se me conserve correctamente mi producto. Y también, en tercera medida, vamos a hablar de lo que es la esterilización de lo que son mis envases o mis recipientes donde yo voy a alojar esta mermelada. Entonces tenemos que estos tres factores van a ser de forma natural los cuales me van a ayudar para que mi producto se me pueda conservar por mucho más tiempo. Y hasta este momento no he aplicado ningún tipo de conservante adicional después de haber realizado este proceso. Antes de la esterilización, diríamos que la cocción también, la cocción cada vez que nosotros subimos la temperatura por encima de los 65 gramos centígrados, estamos matando todo microorganismo que se puede encontrar ahí. Pero cuando existe ya ese descenso de la temperatura y cuando estemos en ese momento de reposo, sabemos que ahí ya hay un riesgo en donde puede llegar a haber una contaminación. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que cuidar más esta parte, de las buenas prácticas de manufactura, el uso también de lo que es el gorro, el tapabocas sobre todo, porque cuando nosotros nos estamos comunicando con otras personas en un área de proceso, pues ahí es donde hay más riesgo de que al producto que yo he acabado de elaborar se me pueda llegar a contaminar. Simplemente por estar interactuando, estar hablando y si yo no tengo, el tapabocas colocado. Entonces tenemos que estos tres factores los vamos a tener en cuenta. Pero cuando nosotros queremos, por ejemplo, estamos en miras de llegar a un mercado o queremos empezar a comercializar mi producto ya en volúmenes grandes, no de manera artesanal, sino que queremos llegar a un mercado mucho más amplio en donde tengo solicitudes de grandes volúmenes de producción. Entonces en ese caso, si nosotros vemos en la industria en este momento alimentario, en el mercado, vemos que los productos hoy en día que nosotros recibimos del mercado tienen muchas veces estos conservantes, los cuales son permitidos por la legislación sanitaria. Estos conservantes se deben aplicar de una manera que nosotros sepamos cuáles son los porcentajes, las cantidades, también sepamos a qué tipo de productos se les debe aplicar cada uno de ellos. Entonces vamos a hablar principalmente de dos tipos. Vamos a hablar de lo que es el sorbato de potasio y vamos a hablar de otro que es el benzobato de sodio. Cada uno va a tener unas características propias en donde yo voy a aplicarlos a diferentes tipos de productos, aunque este de acá tiene un mayor espectro de aplicación. Ambos vienen en polvo de forma granulada. Es un polvo blanquecino. Vamos a decir que el sorbato de potasio vamos a aplicarlo cuando nuestro producto tiene un pH menor a 4.5. Si yo hago la medición en una mermelada con ayuda de un pH y ese pH se encuentra por debajo de 4.5, quiere decir que el conservante ideal sería el sorbato de potasio. Y eso va a ser propio de las mermeladas. Normalmente una mermelada debe tener un pH de 3 a 3.5 para que exista una correcta conservación de este producto. Entonces recordemos que este sorbato vamos a aplicarlo cuando tenemos un pH de 4.5. Él como viene en polvo granulado, yo tengo que disolverlo antes en una pequeña cantidad de agua, lo disuelvo muy bien y cuando yo ya baje mi olla del calentamiento, cuando haya terminado el proceso de calentamiento, entonces por ejemplo que tenemos nuestra olla aquí, ahí está el fuego y yo ya he determinado que mi mermelada ya está lista. Hemos alcanzado la cantidad de grado de gris necesarios para poder determinar qué es una mermelada, que en este caso sería de 65 a 68 grado de gris para una mermelada. La bajamos del fuego y en ese momento vamos a aplicar el conservante. Entonces digamos que acá ya le he bajado el fuego y aquí en este momento aplico mi conservante. Mi conservante entonces decíamos se aplica en una pequeña cantidad de agua diluida, no hay una cantidad exacta de agua, simplemente que se pueda diluir completamente el producto y de esa manera pues ya voy a tener listo para que se pueda homogenizar, se mezcla y se va a empacar los frasquitos de mermelada, que es el ejemplo que estamos trabajando. Tenemos entonces el benzobato de sodio, el benzobato va a tener un amplio espectro, él me va a funcionar para pHs ácidos, pero se busca mucho su aplicación cuando el pH tiende a la alcalinidad. Entonces si mi pH se encuentra o es mayor a 4.5 y tiende a ser alcalino el producto, en ese momento yo voy a adicionar benzobato de sodio. Vamos a ver en las etiquetas de ciertos productos también que muchas veces se utilizan los dos, se pueden utilizar los dos, podemos utilizar el benzobato y el sorbato, entonces el benzobato se puede utilizar porque también este me cubre pHs más bajitos, pHs que tienden a la acidez. Este sí, cuando los pHs son menores a 4.5. En ese caso, la cantidad que yo debo aplicar va a ser del 0.1%, entonces en este caso, 0.1% para esta parte y también 0.1% voy a jugar con el benzobato. Entonces tenemos, por ejemplo, si yo tengo un kilo de mermelada o si yo tengo un kilo de jalea o un kilo de algún producto como estos, la cantidad que yo debo utilizar de benzobato o de sorbato va a ser un gramo. Este gramo lo disuelvo en una pequeña cantidad de agua y lo tengo listo para poder ser aplicado en el producto. Ya hablamos de cómo se debe realizar la aplicación. Entonces tenemos nuestro producto ya listo. Tenemos las cantidades que debe utilizar. Tenemos el pH ideal al cual se debe aplicar en el alimento. Los sorbatos se utilizan mucho cuando son, por ejemplo, tipo mermeladas, lo que son jaleas, lo que son, por ejemplo, bebidas de frutas. También se puede aplicar en lo que son derivados lácteos como son el cummins, el yogur, esas bebidas fermentadas. Vamos a darnos cuenta que en las etiquetas en la industria se utiliza este tipo de producto. Y cuando hablamos del benzobato de sodio, vamos a hablar que se utiliza para bebidas carbonatadas. Vas a encontrarlo también en salsas de tomates, en encurtidos. También se utiliza en la margarina que nosotros encontramos en el mercado. Entonces vamos a encontrar en diferentes tipos de productos. Bueno, entonces espero que esta información te sirva si tú estás estandarizando alguna receta o quieres que tu producto tenga una vida útil mucho más amplia, estás buscando una comercialización en volumen. Esto te va a servir porque vas a salir de algunas dudas de pronto que tenías. Entonces espero que te haya gustado este video. Si es así, pues compártelo con alguna persona que sepas que está necesitando esta información o también si necesitas de pronto ampliar más información, pues escríbenos dentro de los comentarios y con mucho gusto te responderemos tus preguntas. Suscríbete si no lo has hecho en este momento y participa de nuestros videos que semanalmente estamos subiendo a este canal. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!